¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Empezamos con una historia que de verdad es dramática. Por 2.200 soles a Marlene Malque le ofrecieron esa belleza que con una obsesión casi enfermiza ella admiraba en esas fotos, todas photoshopeadas, los filtros estos de la perfección y la felicidad que caracterizan esta aplicación que se llama Instagram. Desde unas instalaciones que difícilmente pueden llamarse quirófano, Marlene se despidió de sus hijos, ¿no es cierto? Estos son videos que usted va a ver esta noche, los muestra su hija y es dramático y es doloroso porque ella se despide, ¿no? Ya, me voy a hacer la operación. Y su hija se pregunta viendo esos videos y con los resultados de esa operación si ella ya no se sabía en riesgo, si ella quizás no sabía que en ese momento se había arrepentido de hacerse esa operación. Marlene quería una cara con menos arrugas, Marlene quería ese cuerpo firme, esbelto, de esas supuestas influencers que además con supuesta voz autorizada promocionaban un centro de belleza, un centro de belleza para ir a hacerse una liposucción, una operación invasiva en un salón de belleza. Lo que ha ocurrido es que una presunta negligencia médica acabó con la vida de Marlene que lejos de salir con el cuerpo perfecto salió con una sábana en una camilla, una sábana encima. Y lo que es más grave es que la presunta responsable y la Cecilia Segura Espíritu está no habida mientras que allegados a esta supuesta doctora están pretendiendo, como denuncia la familia de Marlene, a llegar a un acuerdo económico. Un escándalo por donde se mire. Vamos con el reportaje de Angélica Villegas. El grito estremecedor que se escuchaba a la noche del lunes 25 de noviembre era el de una hija, a quien cinco horas después de lo ocurrido le informaban que su madre, Marlene Rivera, de 37 años, había muerto tras someterse a una liposucción que le practicó la doctora Inasegura en este centro estético. Una muerte que la víctima parecía presentir cuando minutos antes de entrar a quirófano se grababa desde la camilla haciendo nerviosas muecas que, según sus parientes, la mostraban arrepentida de haber aceptado operarse en un lugar que al grabarlo le mostraba que no contaba con lo básico para una intervención tan delicada, por lo que envió estos mensajes de WhatsApp que se hacen públicos por primera vez. Dios quiera que todo salga bien. Y si no, ¿qué se hace? Pues sí, hija, me dice. La casa es para ustedes y después me escriben. Voy a entrar, hija, te amo a ti y a tus hermanos. ¿Qué sientes cuando lees estos mensajes? Quizás iba a avisar toda vez cuando ella estaba ahí, de ir a buscarla, ¿no? O cuando estuvo acá, de haber podido retenerla. Quizás ahorita mi mamá estaría acá conmigo. Días antes de la tragedia, Marlene Rivera, pesando 66 kilos, midiendo más de 1.50 y con 3 cesáreas practicadas, físicamente lucía bien, resultando imperceptible cualquier defecto que no pudiera cambiarse con dietas o ejercicios, si es que había aquí los demás que la perturbaban. Pero asombrosamente, aunque desbordaba alegría en cada reunión familiar, en el fondo escondía una inconformidad consigo misma que le confesó a su hija, admitiéndole que ya la agobiaba la mal llamada crisis de los 40. Se preocupaba más por su aspecto del rostro. Me dice, porque me están saliendo las arrugas, me dice, cuando me río se me marcan las expresiones, yo no quiero que se me note eso. Me dice, le digo, pero ya mamá, le digo, pero eso es parte de la edad, le digo, eso no tiene nada que ver, todos vamos a llegar a esa edad, le digo, sí. Sí, pero no me gusta, me decía. Se compraba cremas para el rostro, todo para las ojeras, las bolsas. Más allá del tema del rostro, ¿cómo la veías a nivel de apariencia física? ¿Era una persona obesa, solo un poquito pasadita de peso o estaba en sus condiciones óptimas para su edad y para su estatura? Solamente estaba un poquito subida de peso, ¿no? Físicamente tú le veías agarradita a todo, pero todo proporcionalmente a su cuerpo, ¿no? Con el pasar de los días, todo fue avanzando. Ahora a Marlene no solo le preocupaban las líneas de expresión en su rostro, sino que también comenzaba a verse defectos en cada parte de su anatomía, pues se comparaba con los esbeltos cuerpos de los famosos que a diario desfilan en la TV, pero que también usan Instagram como una vía para mostrarse lo más perfectos posibles, con o sin Photoshop, pero que definitivamente obligaban a esta madre de familia a comenzar una dieta estricta, sin supervisión. ¿Qué desayunaba tu mamá? Y ahora hay solamente huevos revueltos y, o sea, papaya. ¿Y qué almorzaba? Su comida normal como nosotros, pero ya no cenaba ella. ¿Qué crees tú que la llevó a quizás no sentirse cómoda con su figura? Quizás esos estereotipos que vemos hoy en día de la mujer atlética, de la mujer que tiene operaciones de bustos, ¿no? La operación trasera. Sí, ella a veces decía, ¿no? Ay, no me gusta porque cuando me voy a comprar ropa... La ropa más bonita es para chicas delgadas, me dice, y nosotros a veces no podemos ponernos esas cosas. Le digo, sí, sí, pero mamá, pero ya después le digo, ¿no? Hay cosas también bonitas, le digo, ¿no? Mientras conseguía bajar de peso, Marlene pensó de inmediato en eliminar las líneas de expresión, sometiéndose a un plasma rico en plaquetas que unas amigas le habían recomendado. Dicho procedimiento consiste en usar la misma sangre del paciente, centrifugándola, para luego aplicarla en el rostro o cuello, dándole una apariencia rejuvenecedora a la piel. Mi mamá decidió ir a la clínica Cosmomedic, hacerse el plasma rico en plaquetas. Y es ahí donde la doctora Ina Cecilia Segura Espíritu le ofrece a mi mamá hacerse una lipoextracción, creo, que le iban a sacar la grasa del abdomen con jeringas y se lo iban a poner en los glúteos. Porque si ella lo que se iba a hacer era un plasma rico en plaquetas, que tengo entendido que es para mejorar la apariencia de la piel, ¿no? Y darle un poco más de jovialidad a la piel. ¿Cómo saltan al tema del lipo y del abdomen? Ella me dice que ella llega ahí y la misma doctora la atiende y ella le dice, ¿no? Pero señora, ¿por qué no le hacemos esto? Le digo, porque usted está un poquito gordita, esa grasita de más que tiene, que es poco. Solamente que la grasa un poquito le van a formar la cintura y esa grasa la iban a rellenar en los glúteos. ¿Y tu mamá en ese momento quedó convencida de hacérselo o dudó un poco? No, ya cuando mi mamá llega a mi casa, ella estaba animosa, ¿no? Incluso las chicas que trabajaban ahí le dijeron, señora, hágase, porque nosotros también nos hemos realizado el mismo procedimiento y estamos delgadas. Miren, nosotros nos hemos hecho eso. ¡Guau! De acuerdo a la denuncia, la doctora Inasegura solo le pidió a Marlene exámenes preoperatorios de orina y sangre, pero no de riesgo cardíaco, que forma parte de los pasos a seguir. Sin embargo, la hija de la víctima contó que ella estaba tan ilusionada con la operación que no le tomó importancia, sin ni siquiera indagar si el lugar de la lipo era el idóneo, ya que le dio más credibilidad a que figuras públicas fueran imagen del establecimiento. ¿Y cuándo te vas a hacer eso? Le digo, porque justo pensábamos hacer una actividad. No, me voy a hacer el lunes, me dice, porque incluso como la doctora dice que no duele, que no, que se voy a salir caminando, ella se fue acá, como le digo, feliz, contenta, ¿no? Porque iba a venir con otra apariencia, con otro cuerpo, ¿no? Ella me dice a las 9 y 41, me dice, si me hacen hoy, Dios quiera que todo salga bien, y si no, ¿qué se hace? Pues sí, hija, me dice, la casa es para ustedes y jamás dejes entrar a nadie, los tres por igual y tienes que cuidar a tus hermanos, me dice, ay, hija, tantas cosas que pueden pasar por vanidosa, me dice, no me vayas a olvidar tan rápido, me dice. La liposucción valorada en 2.200 soles duraría tres horas, según lo que la doctora Inasegura le indicó a Marlene, pero cuando su hija comenzó a ver que el tiempo pasaba y no había noticias, la llamó varias veces, sorprendiéndole, que no contestaban, y a lo último le desviaban la llamada, recibiendo una primera noticia. Recibe una llamada, me dice, acérquese a la clínica, por favor, su mamá está grave, eso fue lo que me dijeron. ¿Qué le pasa por tu mente en ese momento? En ese momento dije, voy a pensar que mi mamá está sedada, que no se puede mover, eso voy a pensar. Llego a la clínica, me estaciono en el carro y veo prensa, veo policías. Hasta ese momento la hija de Marlene pensaba que ese despliegue se debía a otro caso, pero a los pocos minutos de su entrada. Su propio grito de dolor y desesperación, generado en los exteriores, alerta que ya le informaron que se trata de su progenitora. En ese momento, lo único que se me cruzó fue destrozar todo el lugar, y decirle toda su vida a ellos, pero ellos fueron muy fríos, como si la vida de mi madre no importase nada. ¿Quién te informa cuál fue la razón por la que tu mamá murió? Nadie a mí, nadie, ningún del personal, nadie me dijo qué había pasado. No te dieron la cara. No me dieron la cara, nadie. Solamente me dijeron que acá estaban sus abogados para representar. ¿Qué había ocurrido con Marlene? Si según el personal interrogado, ella había salido consciente de la operación. Es cuando a ella la mueven, ella empieza a sentir dolor en el abdomen, y se empieza a quejar. Entonces la señorita le asisten, ¿no? Ella dice, nosotros le hemos asistido, y tu mamá se desesperó tanto, y al querer moverse, ella no siente la parte de abajo. Su desesperación se quiso quitar todo, se quitó las vías, todo desesperada, y es ahí donde mi mamá la entuban. Porque ya no podía respirar ella. ¿Pero qué dicen los médicos que han sido interrogados y la anestesióloga? ¿Cuentan o no con todos los aparatos necesarios para brindar los primeros auxilios? Ellos solamente dicen que la entubaron, y creo que nosotros le hemos hecho electroshock. Ellos dicen eso. Pero yo tengo otra versión del personal del SAMU, que ellos llamaron. Entonces el SAMU le dice, señorita, pero acá vino la dirección, hay una clínica frente de ustedes. Trasladen a la paciente a esa clínica. Entonces no contaban con cuidados intensivos. Entonces yo digo, ¿cómo una clínica o disque llamarse clínica puede llamar a una ambulancia del Estado? La necropsia reveló que la causa de la muerte fue una tromboembolia grasa pulmonar. Es decir, que la grasa extraída durante la lipo se fue a la sangre, produciendo un coágulo que fue directo a los pulmones. Razón por la cual, familiares de la UCCISA refirieron que la doctora Segura le practicó mal la lipo, encontrando que ni siquiera figura en la sociedad peruana de cirugía plástica y que su centro estético está registrado como una peluquería, llenando de impotencia los deudos de la UCCISA, quienes además denunciaron que un tío de la acusada les ha hecho saber por texto y posteriormente en llamadas que quiere solucionar lo ocurrido. ¿Con esta indemnización o con este apoyo? ¿Qué usted quiere? ¿Que yo retire la denuncia? ¿O qué es lo que yo...? No, 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 no. El tema judicial, ese es un tema que no lo podemos cambiar ni el tío ni yo. Nosotros, la intención, como toda persona que tiene un tema humano, es simplemente mitigar en algo si el daño causado se haya podido acarrear. Su sobrina, ¿qué hizo? Nunca, por humanidad, vino a pedirme las disculpas correspondientes. Es que no ha habido forma, señor Luis, ella ha estado en un estado de shock. Ha estado en un estado de shock y yo en qué estado estoy. Todo esto generaba indignación en el esposo de la víctima, quien no pudo seguir escuchando a la parte acusada. Por lo que nosotros quisimos saber con exactitud qué había ocurrido. ¿Y qué dice su sobrina de qué fue lo que ocurrió? ¿En qué momento todo se salió de control? No, esa información no manejo yo. Ella se ha puesto derecho a las cuatro de la tarde del día de ayer. Eso quiere decir que entonces está consciente de que se le escaparon algunos elementos a la hora del procedimiento, ¿no? No lo sé, eso tendría que preguntárselo a ella. ¿Y usted no tiene el número del abogado de su sobrina? Hacélo por el expediente, por favor. Pero, ¿por qué no darme el teléfono del abogado de su sobrina para conocer la versión? Ah, qué extraño que no tenga el teléfono del abogado de su sobrina. Tras esta llamada, deudos de la víctima antes de enterrarla, exigieron justicia, teniendo impunidad. ¡Justicia! 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 Yo me mantelé ahora que me va a dar algo ahora. No sea muerte mi hija. Y es que después de los hechos, solo la anestesióloga habría sido interrogada por las autoridades, en vista que la médico que practicó la operación inasegura no ha sido vista. Pero sin duda, lo más doloroso llegó en el momento del entierro. ¡Mamita! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero a mi mamá! 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 Lo que más le dolía a todos era preguntarse por qué, si Marlene quería verse mejor, tuvo que morir de esa forma. Y según los expertos, esto se debe a que ese procedimiento jamás debió practicarse de esa manera. Cuando se hace algo que no está establecido, no se llama error, se llama acto criminal. Y a ella le han colocado grasa en el plano muscular. O sea, usted no puede colocar grasa en el plano muscular porque expone la vida del paciente. Expertos recomiendan que hoy en día, antes de someterte a una operación, primero ingreses a la página Conoce a tu médico para tener detalles del estatus del profesional en quien pondrás tu vida. Y también consultes RENI Press que permite indagar si un centro médico está autorizado para brindar atención al público. Pero por sobre todas las cosas, recuerda que aunque como mujer es bueno que siempre quieras lucir bien, jamás lo hagas por agradarle a otros o copiarlos, ya que la primera y más importante cirugía es aquella que renueva tu autoestima y te permite quererte como eres, buscando ser siempre la mejor versión de ti misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!